Como quien sueña de risas mi boca se llenó Solo cantos de alegría cantaré y todos pueden ver Como quien sueña lo diré Grandes cosas hizo el Señor, la vida restauró Y en todo lo que hizo me puedo alegrar Quien siembra con lágrimas volverá feliz Secando cara siembra que llorando hizo alegre hasta el fin Quien siembra con lágrimas volverá feliz Secando cara siembra que llorando hizo alegre hasta el fin Cantando volverá y al fin traerá consigo frutos que cegó Siempre recordará y se alegrará en lo que ya vivió Quien siembra con lágrimas volverá feliz Secando cara siembra que llorando hizo alegre hasta el fin Quien siembra con lágrimas volverá feliz Secando cara siembra que llorando hizo alegre hasta el fin Siembra con lágrimas volverá feliz Siembra recordará y se alegrará en lo que ya vivió Separa en lo que ya vivió Esperar unaerek momenta Que llorando hizo alegre hasta el fin Gracias por ver el video. 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 Gracias.